...el marco de público es importante para ver este partido amistoso con vistas para River a la preparación, al reinicio del campeonato dentro de 6 días y nada menos que frente a San Lorenzo y para el Docibi, la continuidad, la continuidad en el torneo local Ahí está River Con todo lo que significa River Play, con Hernán Díaz y Ortega reincorporados luego de su paso por el campeonato mundial de fútbol de los Estados Unidos y con todas las figuras, con el uruguayo Cedrés con Hernán Crespo, el goleador de River y el arco Javier Sodero Creo que la propuesta es importante, por los 3 cables de Mar del Plata la oportunidad, vamos a ver imágenes de este estadio, de los equipos Yo me despido desde aquí, me voy hasta la cabina y en instantes estamos con el partido entre River y Aldocibi de Mar del Plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pasión de los equipos River y Aldocibi en el estadio mundialista cuando arranca el encuentro en Hernández otra vez por Tadi el centro, venía el centro, ahí va Ormachea el remate el primero de River, Crespo, Monti va a buscar el protección para Ormachea, aparece por el segundo palo la baja con el pecho, está en el área, se la va a ir, no, llegó Ormachea viene el centro, está buscando dos santos, es gol gol, gol de Aldo Sibi en contra fue Rivarola, ahí vemos la ganó bien Ormachea, buscó el centro no pudo controlar Rivarola y se metió junto al palo izquierdo de Sodero en 5 minutos del primer tiempo Aldo Sibi le está ganando a River 1 a 0 pelota que la tiene Almeida, viene para Cedrez buscándolo de cabeza para Rivarola de Suárez viene de Pedro arriba buscándolo a Ortega, ahí va Ortega en cara a la marca de Bianchi le ganó, sigue Ortega, le va a pegar de afuera le pegó Ortega arriba ahí va Ortega, le pegó al arco Molteni Molteni con el pecho mandó la pelota al córner en 28 minutos ahí están los simpatizantes de Aldo Sibi de Mar del Plata atendiendo al huevo Torezani 32 minutos del primer tiempo Aldo Sibi le está ganando a River 1 a 0 en el estadio Ciudad de Mar del Plata va a levantar este remate Ortega también está Torezani se mete Crespo Díaz Ayala viene Ortega cerrado Ortega se mete Ortega sale Hugo Molteni Hugo Molteni Silbato de Carlos Suárez indica el final del primer tiempo Aldo Sibi con gol de Rivarola le está ganando a River 1 a 0 ya volvemos en vivo para toda la ciudad de Mar del Plata hacemos un nuevo corte y retornamos con el fútbol en nuestra ciudad está retornando el equipo que dirige Daniel Alberto Pasarela no se ven cambios no clausura el próximo domingo enfrentando nada menos que a San Lorenzo ahí aparece Aldo Sibi decía que en vivo para toda la ciudad arrancó el segundo tiempo ¿cómo? también Villalba viene Torezani mete el centro está Villalba de cabeza derecha va Crespo que corta sigue Cedrez lo buscó a Crespo se metió en el área por derecha se va solo sigue Camonares y le pegó al arco solo Ortega en el centro Barnan Díaz Sustos y Molteni con Crespo con una mano bien Molteni segunda parte con la pelota Cedrez Díaz se metió Crespo apareció Ayala va a buscar el centro se metió Marín va Marín arriba Sodero indicado Cedrez va Cedrez la paró en el área Cedrez a colocar ahí va Ortega Molteni Molteni el remate de Ortega nuevamente sorprendido está habilitado Torezani ahí va Torezani tiró Torezani Cedrez bien el centro pegó eso la berrieta Bianchi final final del partido con el gol a los 5 del primer tiempo de Riverola en contra Aldo Sibi le ganó a River 1 a 0 de los hombres de Aldo Sibi y de River Aldo Sibi le ganó a River por 1 a 0 la a a a a a Gracias.